Pues continuamos en esta edición de lunes de la hora rojiblanca, tanto para nuestro podcast de la radio, en Spotify, en iVoox, que luego lanzamos también a nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, como también para el YouTube, el YouTube, el canal oficial de Conexión Sporting, donde subimos las tertulias y algunos contenidos que hacemos cada día en el programa de la radio. Así que saludamos a todos nuestros telespectadores de Internet, los que nos ven las caras, los que ven, por ejemplo, a Paula Fernández. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Hola, Juan. Muy buenas. Gracias. Bueno, hoy has cambiado de plató de televisión, por lo que veo. Estás en el plató número uno. Sí, claro, como el otro día rajaste de él para que tengas otro motivo más para rajar. Hoy con muchos colorines, ¿viste? Hay que poner color a estas circunstancias. Correcto. Dios me libre a mí de rajar una cocina tan bonita como la que nos enseñaste el otro día. Pero ahora estás en el salón con unos cuadros. Además, veo que no me pillan muy lejanos. Son cuadros de las Américas, intuyo. Yo, mi capacidad artística, sabes que entiende bien de todo esto. Y yo creo que puedes ir hasta cubano el cuadro. Bueno, sí. El arte lo tienes, pero el de echarle la cara a las cosas. Correcto. Sí, así es. En la pausa, para que no lo esté viendo, hemos podido charlar un poquito y me decía Paula que es un cuadro muy bonito traído de Don Viaja a Cuba. Cuba, qué ganas tengo yo de ir a esa tierra y qué pena por culpa de todo esto que íbamos a ir, pero al final se nos truncó. Eso es lo de menos. Bueno, pero ya sabes que lo que hay que hacer es no cancelar, sino aplazar, Juan. Eso es. Así que hay que poner otra fecha, pero aplazar, no cancelar. Lo aplazamos todo. Te lo pide una persona vinculada al turismo. Es verdad, es verdad que hemos hablado mucho el otro día de todo eso. Persona vinculada al turismo de La Mareona. Presidente de Unipés, Adrián Núñez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo? Veo que tienes tu oficina en casa también, ¿no? Como todo el mundo. Sí, ahora mismo sí, estoy aquí sentado en lo que viene siendo mi oficina desde hace un mes y que todavía lo va a ser para una temporada. O sea que esa oficina, digamos, que es el epicentro de la gestión de las peñas esportinguistas, una parte de ellas, ahora en cuarentena. Y eso que hay poca actividad, lógicamente, ¿no? ¿A qué estáis ahora en Unipés? Pues básicamente a tratar de apoyar alguna acción que salga para paliar los efectos del coronavirus, ya sea colaborando con la fundación del Real Sporting o por iniciativa propia. Pues tratar también de poner nuestro granito de arena porque obviamente toda la actividad peñística habitual está parada, como no puede ser de otra manera. Ahora estaremos con todo eso, la suspensión ya oficial del Día de las Peñas, lo que está organizando la fundación del Sporting para ayudar también en todo esto. Pero antes saludamos a otra habitual de la Hora Roja y Blanca, también de vez en cuando se pasa por el plató de Es Asturias Televisión para Conexión Sporting Juego de Dos. Como es Richard Fernández. Hola Richard, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, un saludo a todos. Muy buenas, los oyentes de la radio te conocerán la voz porque solías estar cada jueves en Tiempo de Ganar junto con George Yudinkov haciendo apuestas, valoraciones, recomendaciones deportivas. Que claro, desde que no hay ligas no hay nada que apostar salvo el ping-pong ruso, no nos queda nada que apostar porque sigue todo parado en el mundo, ¿no? Estos días, mira, lo único que quedaba por ahí un poco vigente es Bielorrusia y Nicaragua. Es en lo que me estoy entreteniendo un poquito, pero poco, poca cosa. La verdad que no hay mucho donde elegir. Por cierto, mira, lo hilamos todo aprovechando. En Nicaragua hay un equipo que se llama Real Madrid, pero Madrid con zeta. Con zeta, correcto. El Real Madrid, que es como mucha gente lo llama aquí en España en plan despectivo, ahí viene el Madrid con cuatro o cinco zetas. De hecho, el escudo es casi, casi calcado. Es muy parecido, muy parecido. O sea que sí, sí, lo conozco, lo conozco. Y nos viene muy bien porque ayer en Madrid nos ganó la final de Copa. 37 años después, otra vez robándonos, otra vez sin tiempo para descansar los nuestros, otra vez con ese disgusto, con la cantada de Rivero. Otra vez lo mismo, parece que prestaba verlo, pero por otro lado, ya sabemos cómo va a quedar esto, ¿no, Adrián? Que tú me decías, yo no lo quiero ver porque ya sé que vamos a perder. No, no, yo me negué a verlo. Dije que no, no soy incapaz de hacer ese ejercicio de masoquismo, de ver un partido que sabes que pierdes y además contra el Madrid. Así que no, 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 no me negué, me negué. Pero bueno, tampoco hubiéramos visto la del... Te voy a confesar que incluso hasta el minuto 80 estaba esperando a ver si empataba. Todavía no lo tenía todas conmigo. A ver si celebraste el gol del esporte, seguro. A ver, a ver. Qué cosas, ¿eh? Que la verdad que está bien que estén reponiendo este tipo de partidos míticos y la final de Copa, no sé qué fue, la primera o la segunda? Yo no había nacido, fue la segunda, ¿no? Primero fue con el Barça, el 3-1 y luego... Y el año anterior había sido la del Barça. Que todo el mundo pensaba que esa iba a ser la del Sporting, pero claro, vamos a poner en antecedentes porque Richard quería hoy estar con nosotros. Estaba indignado, acordándose, ayer me relatabas todo cómo lo viviste tú de chaval, aquello. Indignado con aquellas 48 horas que jugó el Sporting para salvarse de no bajar de domingo. Adelantaron la final de Copa por no sé qué excusas en la Casa Real o algo así al martes. El Sporting, Vegarán en aquel momento aceptó y permitió. Y yo digo, vamos a ver, es un presidente y tiene que decir, no, mira, a mí no se juega hasta que pasen al menos 72 horas o más. Que no había prisas de calendario en aquel momento, ¿no? Sí, a ver. Realmente el Sporting yo creo que la Copa ya la perdí antes de jugarla. Antes de jugarla. Si os recordáis, hubo una huelga de futbolistas por los años que podía estar un futbolista, la edad máxima que podía tener un futbolista en tercera división. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la jornada anterior el Real Madrid jugaba en el campo del Castellón y envió al Madrid, sí, al filial. De hecho, bueno, el Castellón no se jugaba nada y el Real Madrid tampoco porque ninguno de los dos tenía ninguna opción esa nada, ¿no? Y de hecho el Madrid ganó bien, bueno, el filial ganó bien, ganó 1-4. Pero el Sporting sí que se jugaba un partido súper importante en casa. Se jugaba contra el Betis y por aquel entonces el Sporting estaba, bueno, con opciones de descender. Y contra el Betis encima que el Betis ese año acabó sexto, acabó jugando en Europa. Con lo cual, vamos, era un partido difícil. Y se suspendió la huelga de futbolistas justamente ese día, ese domingo. Entonces, claro, el Sporting jugó con todo. Y, pues eso, 48 horas después tuvo que ir a jugar a Valladolid. Según parece o según se dijo, problemas de agenda de la Casa Real. Cosa que nunca había pasado, nunca se había jugado un partido del martes. Entonces, lo lógico sería que se hubiera pasado incluso algo más. Claro. Tú, Paula, ¿cómo recuerdas aquellos días, aquellas informaciones? No sé si se sintió como un atropello a todo el Sportingismo y encima permitido por el propio club en aquel momento. ¿Cómo recuerdas aquellos días y aquel calendario? Bueno, yo la verdad que no recuerdo mucho de todo lo que aconteció alrededor de lo que fue el partido en sí, ¿no? Sí recuerdo aquel secundamiento encubierto, por decirlo de alguna manera, que el Madrid había podido hacer de la huelga mientras nuestros jugadores tuvieron que jugar, porque además se jugaban algo muy importante. Pero, al final, lo que me viene a retrotraer en el tiempo es que, como siempre, fuimos los pringados del fútbol español. Porque muchos años después, con muchos aconteceres diferentes, tanto con la Liga de Fútbol Profesional como con muchos temas de organismos oficiales y demás, al final siempre hemos sido el club que ha cargado con todos los muertos encima. Quiero decir, siempre nos pasó entonces y a lo largo de los años, desde esos 37 años atrás hasta ahora, nos ha pasado muchas más veces a lo largo del tiempo que las decisiones, normalmente, sean con el estramento que sean, siempre nos han perjudicado y en muchas ocasiones no hemos sido capaces de dar el golpe serio en la mesa y con argumentos suficientes para poder decir oiga, no, de esta manera no, ¿no? Aquel entonces fue Don Manuel, que siempre ha sido tan polite. Que entonces no, pero fíjate que en aquel entonces han sido otros presidentes, pero al final siempre es más de lo mismo, ¿no? Que pasan los años, pero hay cosas que se perpetúan en el tiempo. Adrián, tú no querías verlo, me decías, por la rabia de todo esto, ¿no? No perder un partido, que el Madrid te puede ganar a partido único en una final de Copa, es lógico que puedas perder. Pero el hecho de que te obligaran a jugar de aquella manera, que la excusa de la Casa Real, que te jugaras la permanencia, que ellos fueran frescos porque habían mandado al Castilla a jugar el otro día, eso parece que indigna más al pequeño, ¿no? Porque si lo hace el grande al revés y dices, bueno, pues jodiste al grande, pues en el fondo siempre gana, pero cuando encima paga una vez que llega el pequeño, o dos seguidas en este caso, y te hacen eso, parece que duele y te sientes maltratado por el poder, ¿no? Bueno, yo creo que... Sí, eso por un lado, pero bueno, también por nuestra parte yo creo que también hay que tener en cuenta factores propios del club, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, con el tema del míster y de la alineación, Abel llevaba un montón de días que estaba lesionado, de hecho, le hicieron la última prueba en el mismo vestuario antes de subir al campo y salió de titular. Teníamos ahí a la portugués, que era un fenómeno. Gómez. En el banquillo, no sé. A ver, hubo factores externos muy importantes, sin ninguna duda, a los que no hay que quitar, pero aparte de los deméritos ajenos, yo creo que también hay que hablar de los deméritos propios que pudo haber también, ¿no? Ahora también te voy a decir algo. Desde luego, si en vez de jugarse 90 minutos, es a 45, porque la primera parte, menos los cinco primeros minutos, el único que jugó verdaderamente al fútbol, en Zorrilla, es por ti, ¿no? O sea, yo estaba escuchando a este chico diciéndole que él no lo quería ver, aún sabiendo el resultado. Para mí fue un gusto volver a ver ese partido, porque fue un gusto ver cómo jugaba el Sporting al fútbol. De hecho, yo me aficioné, yo soy aficionada a Sportingista, precisamente por esos jugadores, por ese equipo. Yo empecé a ver el fútbol en esa época y me hice Sportingista para siempre, precisamente viéndoles jugar a ellos. Es que qué manera de jugar al fútbol y qué manera de esforzarse físicamente, con carácter y con todo. O sea, yo me quito el sombrero con las dos manos, con ellos. Y la verdad, me apetecía mucho volver a verlo. También fueron muchos recuerdos. Fíjate, ayer me revolvía hasta los carteles publicitarios, un montón de cosas que llevabas tantos años sin ver y que asocias a tantas cosas de tu infancia, porque yo era una chiquilla, yo nací en el 71, quiero decirte que era una guajina. Y a mí me prestó mucho. La verdad que hubiera sentido no verlo y la verdad que me decepcionó menos el resultado porque como ya lo sabía, no es como otras veces que bueno... Ya no te llevas el disgusto al final. Pero bueno, ahora estaremos con la comparación, lo que era esa banda izquierda, lo que es la de ahora, lo que eran los centrocampistas, lo que era el goleador, lo que era hasta el portero, aunque no salió un buen día. Bueno, ahora estaremos con todo ello. Pero te decía, Adrián, ese sentimiento que hay en Gijón, yo creo que mayoritario, aunque es verdad que hay mucha gente también que después del Sporting es del Madrid, poca que antes, que no es del Sporting como primer equipo, pero bueno, hay gente que es del Sporting, pero luego está muy preocupado del Madrid, que si la Champions, que si Florentino, o del Barça, que también los hay. Pero yo creo que hay un sentimiento en Gijón, obviamente, antiobiodista, por un lado, pero luego después yo creo que el segundo equipo que peor cae, puede ser el Madrid, precisamente por partidos y situaciones, como la que nos contaba Richard, de esta final de Copa, por la liga famosa, sobre todo, yo creo que es lo más grave, ¿no? Del año 78, 79. Pero tú notas, Adrián, ese sentimiento, tú que vas a muchas peñas, de decir, el Madrid es como un rival del Sporting, aunque estamos en segunda, le sentimos como un enemigo histórico. Y yo creo que hay mucha gente en la que me pregunta si te dice que el rival histórico del Sporting es el Madrid y no el Oviedo, por vecindad, ¿no? Y al fin y al cabo, son con los que te has jugado títulos, más allá de una simple situación geográfica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, tanto esa liga como esa copa, pues, están ahí todavía la herida un poco abierta, ¿no? Yo reconozco que para, picar un poco a mis amigos del Oviedo, yo les digo que es el Madrid el rival del Sporting, que ellos están en tercera y no sé de dónde, no, nuestro rival es el Madrid, que es con los que competíamos, nos quitó una liga, una copa y luego el Barça también, ¿eh? Es un poco para venirnos arriba, aunque ahora realmente nuestro rival es el Fon Labrada, es el Alcorcón, es el, bueno, por desgracia, lo que todos conocemos. Pero bueno, hablaba antes Paula de aquellos jugadores, Richard, yo creo que nos deprimimos, que me perdonen los de ahora, pero ver a Enzo Ferrero, ver a Mesa por otra banda, ver a Joaquín en su mejor momento, ver a Jiménez, ver a Redondo, ver a Kundi y de verdad, desde el respeto a todos los que han pasado después, lo comparamos y dices, oye, ¿quién está ahora sacando faltas? ¿Quién está en la banda izquierda? ¿Quién está de lateral derecho? ¿Cómo hemos llegado a esto, ¿no? Después de ver lo que ayer algunos vimos por primera vez. Es que no admite ninguna comparación, Juan, la verdad es que es comparar, no sé, el cielo con la tierra, no hay color, no hay color, estamos hablando de la mejor época del Sporting, ¿no? Eso está claro. De hecho, este partido yo creo que fue el momento en que estuvimos más cerca de ganar algo, porque incluso la liga de la que habláis se acabó desinflando el equipo unas cuantas formadas antes. Pero en este partido es que además estaba claro, yo ya lo había visto el partido, pero bueno, lo volví a ver porque sí, porque yo creo que no se puede dejar pasar oportunidades de ver a estos futbolistas, ¿no? Como bien decía Paula antes. Y viéndolo visto, es que, claro, ¿tú con quién comparas a un Ferrero hoy en día? Es que Ferrero, ¿cuánto dinero vale un Ferrero hoy? Sí, sí. Un Ferrero, un tío con desborde, con mesa incluso, si mesa, hay jugadas que le sacaba, no sé, media carrera. Es que era impresionante, los futbolistas. La verdad es que no admiten, no admiten. Mira, yo lo hablaba con el propio Enzo Ferrero hace, pues la última vez que vino a las tertules del cruce, era cuatro, tres, cuatro años, y yo le preguntaba eso mismo. Digo, ¿con quién se puede comparar hoy en día con Ferrero? Y él va a sonar como apedante o tal, pero es que tenía toda la razón. Dice, es que hoy en día un jugador de mi perfil puede ser Messi, que encare, que se vaya, que llegue. Evidentemente, Messi ha llegado mucho más, mucho más completo en todo, pero un extremo puro, que encare, que se vaya, que tenga gol, que ponga con la derecha, con la izquierda, que llegue, que vuelva, que vacile al rival, como hacía él, no lo hay en el fútbol español. Podría valer, podría valer, por Enzo Ferrero, ¿no? O sea, bendita cláusula de, ¿cómo se llamaba? La que no permitía. Derecho de retención. Derecho de retención, eso es, bendita de derecho de retención, que al menos algunos pudisteis disfrutar de aquel equipo con Kini tantos años, con Ferrero, con Joaquín, que no se fue, con Ablanedo, que también pudo ir y se quedó durante mucho tiempo. Pero bueno, también dirán lo mismo en Coruña, mucho más reciente, cuando vean el equipo con Yalmiña, con Donato, con Macay, y dirán, ojo, evidentemente, mal de muchos nos consuelo de tontos, pero sí que es cierto que igual que nos ha pasado a nosotros, le pasó, yo creo que un ejemplo muy claro y un espejo en el que nos hemos visto muchas veces es precisamente el Deportivo de la Coruña, ¿no? Cómo de repente tuvieron esa gran época que acertaron con aquellos fichajes brasileños, que la gente de la casa también era importante y estaban en el infierno y ascendieron a los cielos, ¿no? Fue de repente un cambio en la actitud y en la manera de salir de las cosas, lo que pasa que para ellos ha sido más reciente y a nosotros, lamentablemente, cada vez nos tenemos que ir más atrás. Acordaros que el año pasado estábamos celebrando aquellos 30 años del partido contra el Torino. Esto que vimos ayer pues hizo 37 años. Es que, lamentablemente, cada vez tenemos que volver más la vista atrás. Ya, yo creo que voy a dejar de ser madre, llegaré a ser abuela y estaré contándoselo ya a Candela o a Candela a sus hijos o yo ya a los nietos que me den a mi pía. Porque las perspectivas de que venga nuevamente algo así y ya no digo si no tanto, pero la mitad de alentador de eso pues son... Mira, fíjate lo que son, Paula, las... Por no decir nulas, ¿no? Pero... Fíjate lo que son las perspectivas que ayer cuando conocí un comentario sobre el madridismo y antimadridismo que hay en Gijón en redes sociales me contestaba Adrián, tú lo conoces bien, Jaime Álvarez, el presidente de Portal Sportingista y viendo el partido me decía él, ¿sabes lo que me dijo mi hijo de, no sé qué, tiene 10 años, 11, 8, 10, 12, por ahí? Lo que me dijo viendo el partido y dice, ese Kini Ferrero y Joaquín que son los de la canción. Para que veas, que ahora son los de la canción para los niños que claro, han vivido lo que han vivido en los últimos 10 años o 12. Entonces, se quedaba él y me decía, cago en la mar, ¿cómo pasa el tiempo? Y lo que ya somos, eran nuestros abuelos hace 20 años o 30 años que nos hablaban de Pocholo, Amengual, Molinucu y no sé quién, para ellos Kini Ferrero, Joaquín y compañía son nuestros Pocholo y Amengual y Pío y Solabarrieta, ¿no? Entonces, claro, es curioso. Pero bueno, yo quería centrarme un poco en el Madrid porque tengo por aquí una encuesta, a ver si me la consigo un momento, una encuesta que hice ayer en redes sociales en Twitter sobre cuál fue la mayor tropelía que recordáis del Real Madrid al Sporting. Cuando veamos la final con el Barça haría lo mismo con la del Barça, cuando hay un derbi histórico hablaremos de tropelías y cosas del Oviedo, pero yo ponía cuatro posibilidades, una, la Liga del 78-79. Cuatro porque Twitter no te deja poner más. Eso me dijo mucha gente que luego me recordaron más, correcto. Te faltaban reglones, claro. Me tenía que haber hecho siete encuestas, pero de momento puse cuatro, creo que las más sangrantes o las más conocidas por casi todos nosotros, ¿no? Mira, la tengo por aquí. Puse que tropelía del Madrid contra el Sporting recuerdas con más dolor. La Liga 78-79, la final de Copa del 82, el pisotón de Hugo Sánchez a Blanedo, también muy histórico para nuestra desgracia que luego expulsaron a Blanedo, Hugo le pisó, luego se hizo el desierto. Claro, Blanedo se levantó cabronado, le pegó una patada, cayó en la trampa del mexicano y quedó expulsado. O lo de Mourinho compreciado. ¿Qué creéis vosotros, Adrián? A ti, por ejemplo, ¿tú qué votarías en esta encuesta? Y ahora os digo lo que ha salido con ciento y pico votos. Difícil, ¿eh? Bueno, si quieres aportar alguna otra que también tenemos todos en mente, puedes también. No, bueno, yo creo que lo de Mourinho y Preciados es más parte del propio personaje de Mourinho que por el Real Madrid propiamente dicho, ¿no? Y su fama aquí en España. Así que, bueno, yo esa la descartaría un poco, a lo mejor la cambiaría por la mano de esa de Van der Barth que también, además, me tocó verla en directo. A mí también, a mí también. Pues que somos un poco más jóvenes, pues no podemos ir tan atrás, pero bueno, yo creo que por importancia yo creo que posiblemente esta reprogramación de la final de Copa incluso supere a lo del arbitraje de la Liga que al final te puedes excusar un poco en que es el árbitro por sí mismo, ¿no? Pero vamos, que en esta reprogramación de la Copa influyó decisivamente porque además hablando con los jugadores que estuvieron allí y lo vivieron en el campo, te lo cuentan, ¿no? Que el factor físico al final fue lo que decantó el partido y bueno, yo creo que puede ser la más importante. Bueno, Adrián se queda con la final de Copa. ¿Tú, Paula, de todas estas o de alguna que te venga a la memoria? Hombre, yo creo que como dolor de corazón el no haber conseguido esa Liga. No te emociones, no te emociones, acordándose. Yo creo que como, de verdad, así como más doloroso el no haber podido conseguir esa Liga. La Liga para Paula. Pero, pero, fíjate, más con la cabeza esa y de corazón de corazón yo difiero con lo que dice Adrián de Mourinho. Yo creo que el técnico estaba representando al club y yo sinceramente, bueno, a lo mejor también es porque es lo más reciente, ¿no? pero esa falta de todo de respeto, de profesionalidad, luego de asunción del error cometido y también por falta de, por parte de la excelencia del club, ¿no? yo creo que la parte más humana y menos profesional por intentar distinguir frente a la parte del colegiado de la final, ¿no? Brilló mucho por su ausencia y, bueno, sinceramente, para mí dejó mucho que desear el club, lo que es el Real Madrid, no solo la figura, el personaje de Mourinho con eso. Estoy de acuerdo contigo, es que no fue el gesto solo de Mourinho, pudo ser un calentón, un comentario fuera de tono, de hecho, luego ellos acabaron amigados, contestó Preciado lo de Canalla y tal, y acabaron amigos, fueron a comer, que eso sentó mal también a mucha gente del Sporting, que se enfrentó en aquel momento con Mourinho en redes sociales y con el Madrid y decir que luego el que tú defiendes es el tuyo, Preciado, acaba con... Eso fue una cosa que también no quedó muy allá, pero bueno, cada uno quiso hacer las paces, estaba en su derecho leía a pedir disculpas, no, no, oye, pues es que es verdad, cuando ellos mismos hacían eso y lo siguen haciendo cuando les interesa, o sea, que fue un detalle feo como club. Nos queda poco tiempo, Richard, tú con cuál de todas estas tropelías que califico yo te quedas como más dolorosa y que te haya fastidiado más que nos haya hecho el Madrid. Yo estoy un poco de acuerdo con Paula, yo creo que lo de Mourinho dio toda la ética de la más mínima que pueda haber, porque meterse en casa de los demás a decirle que a la lineación tienes que hacer o no tienes que hacer, porque ahí se pasó siete pueblos, pero incluso recuerdo que la portada del Marca al día siguiente pues todos hablaban que era culpa de Preciado, ¿no? Cuando realmente se metió encima fue muy bien. Y además, perdona, recordemos que ese partido del Sporting perdió 1-0 con el Barça, gol de Villa, por cierto, en el Camp Nou, perdió solo 1-0 y a los 15 días fue el Madrid al Camp Nou y perdió 5-0. Encima, te metes donde nadie te llama, compiten bien, a punto de sumar algo, encerramos al Barça, me acuerdo, estaba hoy en el Camp Nou además ese día con Tino González y con Carlos Rato y recuerdo que casi empatamos en un córner, no pisamos el área salvo en un córner al final, le digo, coño, todavía empatamos y ellos le meten 5 y todavía sigue manteniendo que es que nos dejamos. Pero es que es peor aún, es peor aún porque incluso Mourinho jugó en casa contra el Málaga y también hizo un montón de cambios, con lo cual es que no puedes criticar lo que tú mismamente haces, ¿no? Ahora, a mí esto de la Copa me duele mucho, me duele mucho porque yo sinceramente creo que ese partido si hubiera habido unas condiciones un poco más favorables el Sporting podría haber tenido ese título que no tenemos, por desgracia. Bueno, pues la encuesta de momento sigue activa, va ganando la Liga del año 78-79 con un 46% de los votos, luego lo segundo es las críticas de Mourinho apreciado, toda esta polémica con un 27%, el pisotón de Hugo Sánchez con un 19% a Blanedo y lo que menos le duele a la gente es la final de Copa. Yo pensé que iba a arrasar esto porque encima estaba reciente, lo puse a propósito justo con el calentón de volver a ver el partido y no, solamente un 9% dice que lo que más le dolió fue la final de Copa. Bueno, hoy quería recordar un poco que no se me enfade los madridistas, oye, para nosotros es un rival, yo creo que eso tiene que honrar a los madridistas que consideremos al Madrid muchos como nuestro rival histórico por encima de nuestro rival regional, por ejemplo, o del otro rival histórico como el Barça y quería recordar un poco cosas que para bien o para mal han ido pasando recientemente en los últimos años en concreto con este equipo. Muy rápidamente. Juan, perdona por hacerte un inciso solamente en esto. Yo creo que si haces la encuesta después de unos días cambiaría un poco el tema y te explico por qué. Yo es que creo que la historia de la Copa no la conoce la gente tan bien como la de la Liga que tampoco me da la impresión de que la conozcan exactamente como es pero sí que de todo lo que hablamos el pisotón de Hugo Sánchez yo creo que la gente se acuerda más que de lo que pasó aquí. Hablando con amigos la inmensa mayoría de ellos no tenían ni idea de cómo había de estos factores que estamos comentando en lo de la Copa y por eso yo creo que sale esa estadística así. ¿Será que tienes amigos jóvenes? A mí me gustaría No. De todos modos sí que es verdad que hubo muchos condicionantes externos pero a mí me gustaría incidir en el tema de los propios. Yo sinceramente creo que Novoa se equivocó en la alineación inicial y luego tengo que reconocerle que Molovny aceptó los cambios. Fijaros que fue quitar a Del Bosque salir a Ángel y fue cuando vino el gol y se decantó el partido por ellos. Yo creo que aparte de que evidentemente físicamente el Sporting en la segunda parte ya no estuvo como en la primera porque el desgaste fue terrible pero también creo que que pudimos hacerlo mejor. Novoa no tuvo su mejor partido como entrenador sinceramente. Y mira lo que es Novoa en la historia del Sporting pero evidentemente todo tiene imágenes mejor. Pero quiero decir que intentando ver las dos partes no solo lo nuestro que evidentemente yo creo que salimos con una desventaja muy desfavorable sobre todo en el tema físico y en el tema anímico posiblemente porque venías de haber jugado dos días antes de haberte jugado un partido importante de estar preocupado porque no tenías a toda la plantilla en condiciones yo recuerdo lo de Abel por ejemplo que estuvo fastidiado todos los días antes pero también hay que reconocer el trabajo de los técnicos a favor nos quedamos correcto queda dicho lo de Novoa y que no fue un buen día tampoco en ese sentido nos quedamos con muy poco tiempo tenemos apenas tres minutos bueno tampoco Rivero tuvo un gran día tampoco decía yo muy rápidamente presidente Unipés ya que estamos contigo se suspende lógicamente por la situación de coronavirus de manera ya oficial el día de las peñas sí bueno yo creo que desde que se suspendió el partido de Coruña pues ya era prácticamente simplemente dejar pasar los días para ver cuando era más conveniente anunciarlo ir haciendo las gestiones también por detrás para realizar esa anulación y bueno pues habrá que esperar a ver cómo se retoma la situación y si no pues el año que viene organizarlo todo con más ganas se aplaza como decía antes Paula nunca se suspende se va a organizar y si no hacemos doble fiesta hacemos doblete empezamos de viernes y acabamos el domingo el año que viene que seguro que de alguna manera se puede seleccionar y por cierto estáis trabajando con la fundación del Sporting Adrián se busca gente voluntariado para ayudar también desde la fundación con el tema del coronavirus ¿cómo es eso? cuéntanos ¿cómo la gente puede aportar su granito de arena? Sí bueno nosotros por nuestra parte hicimos una colecta a través de Facebook a beneficio de Club Roja que tiene un plan global de respuesta frente al coronavirus y las diferentes situaciones que provoca y dentro de ese plan pues bueno también necesitan voluntarios y bueno pues a través de la fundación del Sporting pues hay abierta una línea de colaboración y aquel que quiera hacerse voluntario pues puede dirigirse a nosotros que nosotros los pondremos en contacto para que puedan también echar una mano Perfecto está toda la información además ampliada en la página oficial del Sporting se ve nada más entrar así que quien quiera echar una mano y pueda y tenga conocimientos de algunos de los ámbitos necesarios para poder ayudar en este caso con el coronavirus en Asturias pues la fundación del Sporting está trabajando en ello Paula también hay más gente que está trabajando haciendo cosas sociales nada muy breve y así es a mí me gustaría hacer mención porque ya lo ha hecho la prensa escrita y también lo ha hecho la televisión regional y creo que precisamente este es un buen medio y un muy buen sitio para decirlo también sabemos que Ultra Voice todos los años hace campañas a lo largo del año para ayudar a gente más necesitada ya sea campañas de juguetes ya sea campañas de recogida de alimentos por su cuenta y ahora lleva desde que desde que empezó todo lo del coronavirus están colaborando con la ONG que yo creo que es la mayor que está funcionando ahora en Asturias que es ningún niño sin cenar están colaborando con ellos están dedicándoles diariamente su tiempo su transporte su gasolina exponiéndose repartiendo repartiendo alimentos a lo largo del Principado de Asturias no solo en Gijón a personas que lo necesitan y señores yo eso creo que hay que quitarse el sombrero con las dos manos para reconocer esta labor social que están haciendo ¿no? de nuestros colores pues dicho queda toda iniciativa que haga cualquier sportingista que tendrá sus micrófonos sus cámaras también ahora que emitimos por YouTube en Conexión Sporting para reconocerlo y para darle también las gracias a todo el que ayude muy bien señores y señora que nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias por estar con nosotros Richard que ya eres un experto en el mundo de la tele para ti YouTube no hay nada al lado de ir a un plató serio y profesional donde nos juntábamos todos espero que pronto puedas seguir yendo a Conexión Sporting a esa Asturias Televisión y que podamos retomar tiempo de ganar junto con Georgie Dinkoff para seguir ganando dinerito como estábamos haciendo en la hora roja y blanca un fuerte abrazo y gracias a ver si es verdad porque se echa de menos se echa de menos muy bien gracias Adrián Núñez presidente de Unipest que te quedaste ahí con la imagen medio congelada pero bueno te hemos escuchado bien así que y te seguimos viendo aunque sea de si eso eso me parece que no que se parezca un gato de escayola oye luego le metemos aquí un poco Photoshop y quedas precioso no hay problema un abrazo muy fuerte Adrián presidente de Unipest gracias gracias a vosotros Juan y Paula Fernández hoy desde su plató número uno en el salón de su casa con su arte cubano en la pareja que me encanta un placer siempre hablar contigo y verte Paula un besito que sepas que ahora que estabas comentando lo de la televisión estaba recordando que yo tuve debut televisivo contigo cuando todavía no había plató en las propias instalaciones de Mareo que estábamos contigo en Tokufartón y yo correcto sí señor los años que te llevo aguantando Juanito muchos años ya nos hacemos mayores un beso a todos gracias pero siempre con mucho gusto y con mucho cariño eso es un besito chao chao hasta luego un beso a 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 un